¿Qué pasa Bela? Aquí mucha miel. Tengo el truco para que consigáis el oro más rápido y más sencillo que se ha conseguido en Kata en la historia de este juego. Es extremadamente sencillo, súper rápido y lo puedes hacer siempre que quieras simplemente ganando un poquito de honor. No parece que vaya a ser una cosa que pueda nerfear debido a que lleva un montón de tiempo y lleva un montón de semanas y pues bueno, se puede seguir haciendo, se puede hacer tranquilamente y según el personaje que hagáis lo puedes hacer un poquito más rápido o un poquito menos aunque hay formas de automatizarlo. Pero en primer lugar y como siempre muchísimas gracias por el apoyo tanto en YouTube como en Twitch que es donde hago os tiempo todos los días y tenéis bajo el link en la descripción y podéis venir a verlo. Ahora bien, ¿de qué se trata este truco? Pues este truco consiste en conseguir puntos de honor que como sabéis es súper sencillo conseguirlos simplemente haciendo VGs y demás pues los puedes conseguir pero puedes tener un máximo de 4.000, más de 4.000 no puedes tener así cuando los tengas gástalos. Ahora bien, en que los gastas en tu equipo PvP y demás. Pero bien, si queremos conseguir oro con estos puntos, ¿qué opciones tenemos? Pues te vienes aquí en la alianza y en la horda la zona donde compras los ítems y tienes un vendedor que te da ítems antiguos. En este caso ítems de legado que te cuestan 25 puntos, más o menos 50 que son pues para transfigurar y pues que podéis tener el aspecto que vosotros queráis. Ahora bien, en lugar de esto, que podéis hacerlo si queréis, si queréis cambiar vuestra equipación y tal, estáis completamente libres para hacerlo, pero no consiste en esto. Pero en este caso lo que haremos será comprar la cuchilla del gran señor de la guerra porque por numerito, por 25 es el más caro, entonces pues bueno, podéis ganar más dinero simplemente. En el cual pues simplemente lo compras, te va a poner aquí el mensajito este de que lo quieres equipar, ¡pum! Pero ¿qué sucede? Que cuando lo equipas ya no lo puedes devolver por el honor. Es decir, si yo compro esto y no me lo equipo, cuando lo venda me va a devolver mis 25 puntos de honor, cosa que yo no quiero. Entonces al equipármelo ya voy a poder, como vuestras de aquí, venderlo y mirad el oro. Quita esto de aquí que no se ve. 14.072, lo vendo y me suma el oro. Por lo tanto, haciendo cálculos con esos 4.000 de honor o más, todo lo que puedas conseguir, puedes pillar una barbaridad de ítems de estos que no tengan ningún tipo de sentido. Y de verdad que es una forma extremadamente rápida de ganar una barbaridad de oro. Ahora bien, hay más ítems y piensa que eso te lo tienes que equipar, entonces no todo el mundo puede equiparse este tipo de objetos. Si vas a hablar con el de al lado, tenemos las capas. Lo de las capas se lo he visto a un youtuber de América, pues que bueno, que lo ha dicho y tal, y pues realmente da más oro que el resto. Ya que con 2 puntos de honor simplemente, esto vale 85.70 y todo el mundo se lo puede equipar. Realmente haciendo el cálculo, la capa da más oro, solo que es bastante más trabajos, 10 veces más de trabajo de tener que comprar y todo eso. Entonces, si lo queréis hacer más rápido, yo os recomiendo que sigáis con el que podéis de aquí, el que podéis equiparos, que el más rápido sea, y ya está. Ahora bien, hay formas de automatizar esto. La primera forma de automatizar es barra script espacio bui merchant item 6 1. ¿Este 6 qué significa? El 1 creo que va de serie y el 6 significa el objeto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, si yo pillo esto de aquí, se me compra automáticamente sin tener que darle a ¿quieres intercambio? Sí, sí, lo haces más rápido. Entonces, de esta forma te puedes poner el número que quieras. Si quieres comprar las capas, en lugar de poner el 6, vienes aquí, pones el 2 y al darle a comprar, se te pone la capa automáticamente. Sí que sin duda lo que tienes que hacer es simplemente llenarte todo esto del objeto que quieras vender para hacerlo mucho más rápido y ganar muchísimo oro. Pero este punto no nos vale, tenemos que seguir automatizando. Esto de que cada vez que pilles uno tengas que darle a aceptar y tal, aquí hay otro. Aquí llegamos al segundo macro que nos automatiza esto, en el cual tú le das aquí, le das al botón y automáticamente se te pone. Te da a aceptar del tirón. Este macro es el barra run static popup 1 botón 1 clic. Entonces, esto simplemente lo único que hace es darle a aceptar. No tiene mucho bajaleo, simplemente le da a aceptar y ya está. Por lo tanto, vienes, le das a la letra, en este caso yo tengo la B, le das, 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 listo. Y ahora aquí ya, pues para vender, pues simplemente clics y a ver cómo se aumenta el oro. Y aquí ya, a ver cómo se aumenta el oro, mira, este no le he dado. Ah, bueno, da igual, si total esto es para el vídeo. Ahí, así y así, si me devuelven, luego lo haré. Y de esta forma, pues hemos conseguido 200 y pico de oro, simplemente, ¿con cuánto de honor? Pues eso, ¿vale? O sea, súper rápido, ganas una barbaridad de dinero, no tiene ningún tipo de sentido. Así que cuando te haga falta algo de oro, vienes, haces simplemente esto. Aprovechas ese honor que ya no vas a usar porque tienes todo el equipo de PvP. Y pues, oye, te sacas un dinerito. Ahora ya, después de haber visto esto, solo te queda ganar todo el honor que puedas para conseguir todo el oro que quieras. Y de esta forma, pues comprarte tus mesas de juego, cambiarlo por lo que te haga falta, comprar lo que necesites. De esta forma, tienes un montón de oro en caso de que quieras un farmeo más divertido matando gente. Matar gente te da honor, honor te da dinero. Así que, se cierra el ciclo y esto es una barbaridad para que podáis ganar vuestra pasta. Así que a mí ya no me queda otra que ponerme a comprar todos los ítems. Vale, vamos a ganar dinerito. Ahora simplemente me los equipo todos. Toma, que de puta madre todo el oro que voy a pillar aquí en un momento. A vender, mira, mira como aumenta, mira como aumenta. Esto de que se me salga así, las dos bolsas es una mierda. Vale. Toco todos, más dinerito. Y así hasta que se acabe. No. Logra ¡Por la Horda! ¿Qué quieres? ¡Fuerza! 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 ¡No es verdad! ¡Cuéntame! ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza!